Ya sea fibra de alpaca adulta o oveja. Nosotras, como les decía, trabajamos con tres tipos de fibra. Lo que es fibra de baby alpaca, y fibra de alpaca adulta y oveja. No utilizamos la lana sintética. Una vez que ya tenemos trasquilada, nosotras tenemos que lavar. Pero para poderlo lavar o limpiar, utilizamos esta raíz. Esta es la raíz de un arbusto, su nombre es Zagta. La raíz, por ejemplo, es utilizada para lavar incluso nuestro cabello. Yo la utilizo como shampoo porque fortalece, evita que se me caiga y evita el crecimiento del cabello blanco. Son las cámaras, es muy buena. Esta raíz tarda en madura de un año, un año a dos meses. No produce rápido. Y esta raíz solamente crece en zona rocosa, zona pedrejosa. No crece así en donde hay bastante tierra. Nosotras tenemos que rayarlo para lavar la piel. En caso yo quiera utilizarlo como shampoo, yo le agrego clara de huevo y sabina. Sí. Y así fortalece el cabello bastante. Para lavarlo tenemos que hacer remojar más o menos de 15 a 20 minutos para que salga bien limpiecita. Una vez que ya está lavada, hacemos el teñido en fibra. Pero aquí tenemos varios textiles, pero ellos, algunos lo hacen después de hacer el hilado. No es recomendable primero hacer el hilo y después hacer el teñido. ¿Por qué? Porque al hacer el teñido en fibra, se impregna mucho mejor el color. Cosa que cuando producimos un tejido, una chumpa, no va a desteñir. No va a perder el color rápido. Tiende a durar más tiempo. Pero cuando una vez que hacen el hilado y empiezan recién a hacer el teñido, no es garantizado. Lo más garantizado es teñirlo, ¿eh? Genial, ¿no? Por ejemplo, para teñirlo, los colores, utilizamos para los grises hojas de eucaliptos. Estas hojas de arbustos, su nombre es chilca, para tonalidad de color verde. Utilizamos musgos de la roca, cacazunca, para este color verde. Utilizo el maíz morado. Es muy bueno para el refresco, ¿no? Para la mazamorra. Utilizo esta planta. No lo tengo aquí, no lo tenemos en Chinchero. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer el trequi, el intercambio de productos con otros lugares. Aquí, en esta zona de Chinchero, también producimos lo que es variedad de papas nativas. Aquí, el trequi, como les digo, se realiza en los tres domingos. Obtenemos este color verde. ¿Sí? Utilizo flor de coli. Esta flor es muy nativa y muy típica aquí en la zona de Chinchero. Esta flor no es fácil de recolectarlo. ¿Por qué? Porque si yo necesito esta tonalidad de aquí, esta flor uno tiene que recogerlo en las mañanitas, bien temprano, por la madrugada. ¿Por qué? Porque cuando hay sol, esto bota un polvo que te malogra el ojo. Entonces, de preferencia, es recolectarlo de madrugada, cuando hay neblina, ¿no? Utilizo flor de retana. Bien. ¿No? Aquí hay distintas maneras de hacer el teñido. Hay algunas plantas, como por ejemplo, hojas de chilca, el maíz morado. Esta planta se tiene que hacer hervir. Pero, por ejemplo, este color de aquí se obtiene a vapor. Para esta tonalidad utilizamos el agua y pita, ¿no? Por ejemplo, el color azul se obtiene en un mes. Para el color azul se utiliza el índigo, ¿no? Nosotras esto lo hacemos macerar en colonias o en los rafis grandes que tenemos, y se obtiene en un mes. Un color azul, un azul oscuro, más o menos como esta, 30 días. 15, 20, dependiendo, va aclarado, ¿no? A la semana tenemos sacarlo, por lo menos 30 días, hacerlo solear y nuevamente lo podemos hacer. Y así vamos teniendo. Pero, hoy en día, son pocos las personas que utilizamos el índigo. Porque es muy poco escasa. Es también bastante caro, ¿no? Por eso casi no tenemos productos en tonalidades de azul. Pero en otros lugares, utilizar lo que es la neblina, el tinte químico, ¿no? Pero no es garantizado ese color, ¿no? Para fijar o sellar estos colores, nosotros tenemos que utilizar tierra volcánica, azufre. Su nombre es coipa. Utilizo mineral, piedra alumbre. Utilizamos sal de maras. La sal de maras utilizo para fijar y a la vez me ayuda a obtener otra tonalidad. Para tonalidades de color rojo, utilizamos cochinilla. ¿Lo conocen tal vez? No, sí, ¿no? La cochinilla es un insecto que habita en el cactus, en la penca, en el nopal de la tumba. Nosotras recogemos con escobitas de paja, lo hacemos secar y lo molemos en el mortero hasta obtener cochinilla manito. También es exportada para los cosméticos, los lápiz labial, ¿verdad? Una vez que teñimos, voy a empezar así recién a hacer el hilado. Ahí, recién. En caso, si se llega a romper, no hay problema. Se une nomás. Girando el arco. Un, dos, tres. Y la unión queda perfecta. Este proceso del hilado es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotras estamos definiendo para qué prenda o tejido necesitamos. ¿Sí? Y el grosor tiene que ser un grosor, ¿no? Una vez que ya termine el proceso, empezamos a hacer ya los ovidos y empezamos a combinar los tejidos. Cuando un tejido es elaborado a mano, el diseño es reversible. El mismo diseño por ambos lados. ¿Pueden encontrar trabajos similares? Sí. Por ejemplo, esta pieza está elaborada en 40 días porque tiene bastante diseño. El precio está entre 250 y 280. Pero pueden encontrar desde 100, 70 soles, pero no es la misma calidad del tejido. Lo hacen a telar. Lo que pasa es que no es tupido. No se pasa el dedo con un momento. No es garantizado. En estos diseños que elaboramos, nosotros representamos toda la iconografía de chinchero. Plasmamoslo.